Buenos días, buenos días a todos mi gente de Jicayán de Tobar, mi nombre es Osvaldo Rodríguez, aquí estamos con la comunidad de Jicayán, aquí anda el señor Bernadino, Julián, Jesús, Don Cosme y Don... ¿Cómo se llama? Hilario, Hilario, Don Hilario. Don Hilario, pues aquí estamos hoy temprano arreglando lo que es la carretera, como ustedes pueden ver aquí, hubo una falla aquí, se cayeron las tierras y esto lo estamos arreglando aquí. Estamos cortando todas las hierbas también para que cualquier persona que vengan a visitar el pueblo de Jicayán pueden pasar sin ningún problema y eso es lo que estamos haciendo aquí para la gente que se encuentra en Estados Unidos, ustedes pueden ver este video para que recuerden a la carretera de su pueblo, eso es todo de mi parte, gracias. 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!